Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Ivonne Antonio Torres, del programa La Quinta Dimensión, transmitido por MundoHolístico.tv. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este subprograma y hoy tenemos como tema Luna Nueva en Virgo en el grado 14 con 38 minutos del 6 de septiembre del 2021. Paso a paso, un gran cambio y al final también tendremos una guía astrológica para que ustedes se orienten de cómo quedan las energías de acuerdo a la rueda zodiacal. Estamos en el mes de septiembre ya, se ha ido el año muy rápido, los eventos han pasado uno tras otro y pues cada vez sentimos como que esa intensidad de cómo nos han ido tocando estos eventos y pues en este mes tenemos cinco planetas retrógrados. En estos momentos está Júpiter retrógrado en Acuario, Saturno retrógrado en Acuario, Neptuno retrógrado en Pisces, Urano retrógrado en Tauro y Plutón retrógrado en Capricornio, además de Quirón que está retrógrado también y hasta enero se pondrá directo. Con estos planetas retrógrados nosotros estamos viendo mucho hacia nuestro interior, estamos replanteándonos muchas cosas, estamos analizando qué situaciones de todo a las que tenemos, qué situaciones vamos a llevarnos y qué cuestiones vamos a ir dejando. Este es un mes en el que vamos a discernir, en el que vamos a entender qué sirve, qué no sirve y con qué vamos a llegar al siguiente paso. Este es el último trimestre del año y todo lo que hagamos ahorita, sobre todo con esta luna nueva en Virgo, que Virgo es el signo que nos ayuda a concretar, que nos ayuda a organizar, a ordenar y a analizar qué es lo que yo me voy a llevar para dentro de seis meses. Y se abre una ventana de seis meses para la siguiente luna llena en Virgo. Entonces este es un momento clave para elegir qué semilla voy a plantar. Por eso es muy importante entender toda esta energía y todo esto que nos está sucediendo para poder elegir lo mejor posible. Entonces nosotros vamos a elegir las mejores semillas, vamos a discernir con Virgo y pues vamos a ver qué semillas vamos a dejar a un lado, cuáles son las más fértiles y cuáles nos sirven para poder nosotros plantar y que eso que estamos plantando nos dé un buen fruto en seis meses. Esto no va a suceder el día de la lunación. El día de la lunación apenas se pone una semilla y la tenemos que ir cuidando y tiene que ir creciendo esa semilla para que nosotros en seis meses podamos ver los frutos o podamos ver transformado lo que nosotros estamos plantando en este seis de septiembre. Por eso es importante entender qué energías están, nos están llegando ahorita, sobre todo ahorita que hay mucho movimiento en los planetas personales también. Tan solo en este mes tenemos tres planetas personales que van a cambiar de signo. Por ejemplo, Mercurio que en estos momentos está en Libra y que es regente de esta lunación, ahorita lo vamos a analizar, está desde el 30 de agosto en Libra y va a estar hasta el 5 de noviembre que pasa a Escorpio, pero en este mes va a retrogradar. Va a ser una retrogradación desde el 27 de septiembre hasta el 18 de octubre y va a retrogradar en el signo de Libra del grado 25 al grado 10. De hecho, el día de la lunación, Mercurio se encuentra en el grado 10, que es donde al final, por ahí del 5 de noviembre, se va a encontrar en el mismo signo, que es cuando sale de sombra. Por ahí del 5 de noviembre va a estar en el mismo grado matemático que se encuentra ahorita. Entonces, todo lo que estamos analizando con nuestra mente, todo lo que estamos hablando, se va a replantear por tres ocasiones en el transcurso de ya, porque ya Mercurio ya está bajando su velocidad. El día 6, precisamente el día de la lunación se pone en sombra, o sea, ya va a estar en el grado matemático en el 5 de noviembre, que es el grado 10. Y pues todos los sucesos que vamos a ver, de hecho, vamos a tener un programa en el cual vamos a analizar todo esto para que se entienda mejor, en donde vamos a ver cómo nuestra mente va a ir replanteándose muchas cosas, va a querer analizar y hacer acuerdos y volverlos a plantear, porque todo lo que hablemos, todo lo que pactemos, lo vamos a ir viendo en el transcurso de estos días hasta 5 de noviembre, que ya salga de sombra post-retrógrada. Entonces, ese ciclo es muy interesante, lo vamos a ver en otro programa, porque pues nos llevaría todo el programa a analizarlo. Y Venus, que ahorita en este momento se encuentra en Libra, ya el día 10, muy prontito, cuatro días después de esta lunación, va a pasar al signo de Scorpio, en el cual nuestros deseos van a ser más profundos, más intensos, y vamos a tener un deseo intenso de transformarnos. ¿Por qué? Pues porque están sucediendo muchos eventos ahorita que todavía nos están haciendo tambalearnos, sobre todo ahorita con una oposición que tenemos de Neptuno, que primero fue a Marte, a Marte fue el día, entre el 2 y el 3, y con Marte pues tenemos esa sensación, como cierta obsesión de no, de como que no ver nada. Estamos haciendo muchas cuestiones de servicio, tenemos una cierta obsesión de ciertas relaciones, porque tiene que ver también con relaciones de todo tipo, y pues no nos va a servir de nada esa obsesión, es como que nosotros tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, tenemos que entender, porque Marte, que es la acción, es nuestra forma de avanzar, de afirmarnos, es la energía masculina, es el empuje, el coraje, la audacia. Marte, que por ahí, nosotros tenemos que analizar, que hicimos por ahí del 2020, cuando Marte estaba en Géminis, y Neptuno estaba en Pisces, estaban en tensión también, y ahora pues nos da como esa cuestión de cosas que nosotros pensábamos que teníamos seguras, que teníamos bien arraigadas, pues nos estamos dando cuenta que no están arraigadas. Se nos está cayendo con ese Neptuno retrogrado, opuesto a ese Marte, que ahora este Marte se encuentra en Virgo, y en Virgo tiene mucho que ver con el discernimiento, con concretar las cosas, quiere las cosas reales, por lo tanto ya se lo pone Neptuno, y Neptuno retrogrado lo que hace es tirar esa máscara que teníamos, y ahora nos damos cuenta, ya estamos viendo esa situación que se está desmoronando, estamos viendo lo real, lo que en antaño, les comento en marzo del 2020, pues no estábamos viendo cosas reales, y hoy se nos cae esa máscara, el día de la lunación, la lunación se va a oponer también, el sol y la luna, se van a oponer a Neptuno, y también hay esa sensación de no estar viendo bien las cosas, de que se nos está cayendo, se nos está desmoronando la situación, o alguna relación, y algo se va a romper ahí, porque ya estamos viendo lo real, Marte, Marte en Virgo, quiere lo tangible, quiere lo real, quiere lo claro, lo conciso, lo preciso, y Neptuno retrogrado ya en Pisces, pues ya nos va a dejar ver eso que no es tangible, que no es real, entonces tenemos que elegir de todo esto lo mejor, qué situaciones nos vamos a llevar, porque tenemos que elegir la semilla, recuerden, y entonces, para elegir esa semilla, pues es paso a pasito, para dar ese cambio que queremos de aquí a seis meses, porque ya el siguiente año, nosotros ya vamos a querer partir de algo nuevo, no de ahorita, de que nos están cambiando las situaciones, y que siempre sí, y que siempre no, entonces nosotros queremos ya algo concreto, y para eso nos sirve esta temporada Virgo, y este mes de septiembre, en el cual vamos a tener una serie de sucesos, que nos van a plantear esa situación, por ejemplo, hoy, hoy en la mañana, que bueno, venimos de una, de un cuarto lunar menguante, de hecho estamos en una menguante, ya está oscura, en Black Mooney, le llamamos, y esa luna muy temprano por la mañana estaba en cáncer, se opuso a Plutón retrogrado en Capricornio, cuando la luna cada mes se opone, pasa por este grado matemático de cáncer, en este caso grado 24, y se opone a Plutón retrogrado en Capricornio, en el mismo grado 24, pues tenemos ahí como esa sensación de que nos cuesta tapar ciertas cosas que nosotros estamos sintiendo, porque la luna es nuestro sentimiento, cómo nos nutrimos, cómo nos sentimos seguros, qué es lo que nos hace sentir seguros, qué es lo que nos nutre. Cuando esta luna se opone a Plutón, retrogrado cada mes, nosotros sentimos que nos delatamos, que algo se nos escapa de nuestro sentimiento, algo dejamos ver, sale a la luz algo que estábamos ocultando, y pues sí es una sensación fuerte, sobre todo para los que tengan en tensión esa luna, o Plutón que también lo tengan en cierta tensión y en tensión con la luna en su carta natal. Después la luna ya se posicionó en Leo, y en Leo, como está Black Moon en la luna, nosotros en Leo, pues una luna en Leo busca llamar la atención, y vamos a querer llamar la atención, vamos a sentir como que tenemos que hacer demasiado, y lo que no nos damos cuenta es que, como está la luna en Black Moon, lo que tenemos que es darnos atención a nosotros mismos, pero no hacernos notar, sino darnos nutrición a nosotros mismos. Entonces, tenemos que notar eso, si estamos queriendo llamar la atención del otro, y vamos a ser hasta melodramáticos en eso, o histriónicos en llamar la atención del otro, o nosotros nos vamos a dar esa atención, si vamos a ser nuestro propio padre, nuestro propio madre, y vamos a darnos la atención que requerimos. También hay una inconjunción de Venus, Venus que está en Libra, que Venus en Libra busca el deseo de tener una relación armónica, de cualquier tipo, y tiene una inconjunción, inconjunción es una tensión, que no sabemos de dónde viene, es una tensión, es un aspecto de ajuste, con Neptuno retrogrado en Pisces, y entonces es como una desconexión de nuestro deseo. Cuando nosotros le dejamos el poder de ese deseo a otra persona, por encima de nuestro deseo propio, entonces es idealizar demasiado a otra persona, y dejar que esa persona decida por nosotros. Entonces, no saber qué es lo que queremos, y dejar que el otro decida. Entonces, hay que tener cuidado con esa tensión, hay que saber, por eso siempre les digo que es muy importante saber qué deseo, qué es lo que deseamos, y por eso estos días de Black Mooning, todo este fin de semana, porque el lunes es la luna nueva, para Ciudad de México va a ser a las 19.52 minutos, para otros países va a ser a las 00.00 horas con 52 minutos. Entonces, por Europa va a ser ya al siguiente día muy de madrugada, para Ciudad de México y Latinoamérica, pues va a ser el día 6, y por la noche, 19.52 minutos, les comento. Y pues, para eso tenemos estos días, este fin de semana, para entender, para entender todo esto que les estoy comentando, de la semilla, de saber qué semilla escoger, de no dejar que otro escoja nuestra semilla, de no escoger esa semilla podrida y querer plantar semillas podridas, porque no nos va a dar algo satisfactorio dentro del transcurso de 6 meses. Recuerden que esta lunación nos va a dar resultado en el transcurso de 6 meses, no va a ser de inmediato. Nosotros vamos a visualizar esa semilla, ya la vamos a visualizar, esa manifestación, esa flor o ese fruto que vamos a obtener, ya lo vamos a ver en 6 meses. Entonces, hay que elegir las mejores semillas, discernir las semillas feas, las que no son fructíferas de las semillas buenas, hay que apartar la paja de la semilla. Entonces, esto, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cuáles cosas guardamos que ya no son fértiles? Y entre esas cosas, tiene que ver también relaciones, situaciones sentimentales, sentimientos, que guardamos que ya no nos funciona. Entonces, hay que elegir lo que vale la pena de lo que no, y no entregar nuestro deseo a otra persona. Entonces, este mes va a ser el mes de los acuerdos también, para saber nosotros qué semilla vamos a también poner en conjunto con otra persona, porque si estamos en relación, pues también hay que ver qué nos conviene como pareja. Y si estamos también en un proyecto con otra persona, también a nivel no solo sentimental, sino relacional en cuestión de trabajo, de equipo, porque también es una energía muy potente, porque se forman trinos, hay un gran trino de aire, o un gran trígono de aire, y hay un gran trígono de tierra. Entonces, aquí es una energía que nos va a dar la pauta del gran trino de tierra para poder manifestar, para poder sembrar, y que eso tenga una estructura, y que se vea un crecimiento en el transcurso del tiempo. Y de aire, porque podemos entendernos con otros. Es una energía que nos va a relacionar con otros, que nos va a ayudar a hacer acuerdos, hacer acuerdos en equipo, hacer acuerdos en parejas, hacer acuerdos con socios, hacer acuerdos con un grupo de trabajo, con todo tipo de situaciones. Entonces, hay que aprovechar esta energía, y pues bueno, vamos a analizar la energía disponible que nosotros tenemos para esta alunación. Bueno, entonces aquí tenemos la energía disponible de la luna nueva, que es en el grado 14, 14 con 38 minutos de Virgo, que como les dije, es un signo para concretar. Virgo tiene que ver con nuestros hábitos, con la rutina del día a día, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido mi salud, cómo doy un paso poco a poco, porque no Virgo es, como le gusta lo concreto, le gusta lo que es real, entonces va paso a pasito. Por eso el tema de la alunación, paso a paso para construir algo, para construir algo grande, para llegar a una meta. Esa energía nos va a ayudar para nosotros poder conseguir lo que vamos a plantar. Lo que ya hemos analizado muchas veces, Mercurio, que es regente de esta alunación, que ahorita lo vamos a analizar, también tiene aspectos importantes. Bueno, entonces tenemos la alunación, luna y sol, en Virgo, toda luna nueva es una alineación entre la Tierra, aquí, desde aquí, este es el punto de vista de la Tierra, luego está la luna y luego está el sol, están alineados los tres sobre una, desde un punto de vista de la Tierra, sobre la misma línea. Entonces, está la Tierra, está la luna y está el sol de este lado y se ven todos en una misma alineación. Esta luna nueva, en Virgo, que vamos a poner la semilla que les digo que vamos a escoger qué semilla vamos a poner, esta luna nueva tiene varios aspectos. En primera instancia tiene un aspecto con Urano, con Urano es una energía que nos va a dar un cambio. Urano es el planeta del cambio y está retrogrado, entonces se está replanteando qué cambios vamos a hacer para poder nosotros salirnos de esa zona de que nosotros creíamos que era de confort, que era estable, pero realmente no es estable. Entonces, estamos ahí replanteándonos qué situaciones de donde nosotros tengamos a Tauro en nuestra carta natal, qué situaciones son estables y qué nos funciona para lo siguiente, qué nos va a funcionar para la siguiente, para poner esa semilla, para que esa semilla crezca. Si se fijan, está un aspecto positivo, aquí se ve, hay un aspecto positivo entre la lunación, sol y luna, en trino, en un aspecto positivo con Urano retrogrado en Tauro, formando un gran trino de Tierra con Plutón retrogrado en Capricornio. Plutón es como esa fuerza, ese poder personal que necesitamos para construir eso que queremos. En primera instancia nos va a dar esa fuerza y esa concreción de lo que nosotros estamos plantando. Entonces, por eso se forma un triángulo equilatero azul que se le llama, en astrología le llamamos Gran Trigono de Tierra. Es una energía muy bonita para nosotros poder materializar lo que estamos sembrando. En un futuro lo vamos a materializar y también significa que puede ser que nos asociemos o que nos ayuden personas de poder, que tengan cierto poder para nosotros materializar ese sueño, esa semilla que estamos plantando o que vamos a plantar en esta luna nueva. Entonces, este urano nos va a dar como ese cambio, nos va a dar, urano tiene que ver con los cambios y tiene que ver con la mente divina y nos va a dar como esas ideas muy revolucionarias, muy diferentes, erráticas, bueno, pueden ser erráticas también, radicales. Mercurio es nuestra mente y entonces vamos a racionalizar o vamos a entender las cosas de tal manera que podamos tener acuerdos armoniosos con el otro. Aquí el detalle es que también podemos dudar porque está en Libra y en Libra pues es como no saber qué decisión tomar, eso es como que lo que nos podría trazar, para eso va a retrogradar, nos va a ayudar a la retrogradación que va a ser después a finales del mes del 27 de de septiembre al 18 de octubre y nos va a ayudar esa cuestión de qué manera nosotros podemos replantearnos todo esto, es la última retrogradación del año que lo vamos a ver en un programa más adelante para ver qué vamos a hacer con nuestra mente, qué vamos a replantearnos para poder ayudarnos a entendernos. Tiene un trino también con Saturno retrogrado en Acuario y es como ciertos acuerdos, pactar esos acuerdos y de una forma ser irresponsable, qué voy a pactar con la sociedad, qué voy a pactar con mi pareja, qué voy a pactar con mi equipo de trabajo, entonces ahí es como llegar a ciertos acuerdos con ellos y nos va a ayudar a poder nosotros establecer esa conexión mental y esos acuerdos verbales y por escrito y pues solo hay que tener cuidado el periodo de que retrograde, por eso hay que plantar la semilla desde desde el lunes y ir ocupando estos días de Black Moon para nosotros pensar qué es lo que queremos para poder ir desechando las semillas que no nos funcionan y no tener tanto problema con cuando Mercurio retrograde porque sí nos va a ayudar a replantearnos todo eso pero pues nosotros entre más seguros estemos desde un inicio por eso les digo paso a paso podemos concretar podemos materializar nuestro gran sueño y para eso nuestra mente tiene que estar bien entonces retrogradando el Libra que es el signo de las relaciones pues vamos a querer llegar a acuerdos con el otro a lo mejor va a haber ahí unas cuestiones ahí que se van a tocar por lo menos tres veces que son acuerdos con el otro sea socio pareja equipo y tenemos que entonces que discernir bien qué nos va a funcionar de esos acuerdos y qué no entonces si nosotros tenemos ya la semilla o tenemos ya bien bien específico lo que deseamos y lo que queremos desde esta plantación de la semilla pues nos va a costar menos trabajo ponernos de acuerdo con la otra persona porque Mercurio lo que es la mente tiene que ver mucho con lo que hablamos con los acuerdos que con los acuerdos que tenemos con las otras personas y también con lo que firmamos con lo que pensamos entonces hay que poner esa mente ya a decidir se cierra se cierra el gran trigono de aire con nodo norte en Géminis y nodo norte es cómo aprendo yo de de mi ambiente circundante cómo aprendo yo de otros puedo ofender entonces hay que hay que medir el alcance de las labras para estas lunaciones este cada mes por eso hay ese Black Mooning que es donde nosotros tenemos que ir hacia nuestro ser interno para ayudarnos a discernir y y en este caso que vamos a trabajar cómo hablamos con los demás sobre todo con ese Mercurio que después va a retrogradar en ese mismo signo y va a estar ahí en Libra hasta 5 de noviembre que ya pase a otro signo entonces si está ahí es porque tenemos que trabajar esa área de nuestra carta natal y les comento entre más pronto nosotros estemos claros de que lo que queremos pues más fácil nos va a hacer acordar con el otro y no ofendernos entonces hay que ponernos a los zapatos del otro y entender entender también pero tampoco sin sin soltarle mi poder tampoco sin darle sin sin darle mi poder personal a esa persona y que él decida por mí tampoco pero sí también ponernos en los zapatos del otro para poder entender qué es lo que nos quiere o cómo se está sintiendo y también para nosotros darnos a entender qué es lo que estamos sintiendo eso es lo que se puede ver con este caso otro aspecto tenso bueno que también Marte como les comenté 2 y 3 de septiembre Marte se opuso a Neptuno y es como todo eso que yo es como irme de más es como irme quererme ir así como muy fuerte irme muy muy este como irme directo sobre un sueño que tengo y que ese sueño no sea real y Marte nos va a ayudar Marte en Virgo le gusta ir concreto le gusta discernir le gusta tener las cosas claras entonces con Neptuno retrogrado en Pisces si nos va nos está ayudando esa parte de replantearnos qué es qué es lo que estoy viendo real y que estoy viendo como ilusión qué situaciones realmente las estaba viendo como de fantasía o me quería hacer yo la fantasía de que estaban bien esa situación esa relación esa 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 manifestación de energía yo estaba viendo esa ese algo que yo pensaba que era real pero ya me estoy dando cuenta que no entonces hay que aceptarlo aquí la parte que nos va a ayudar es aceptar lo que es real de lo que no es real no 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 va a forzarnos a tener la venda puesta entonces dejarnos que se nos caiga esa venda y darnos cuenta porque para eso son estas energías para ayudarnos a darnos cuenta de que es factible ya en nuestras vidas y de que ya no es factible entonces situaciones personas relaciones por las cuales nosotros dábamos por hecho que eran factibles en nuestra vida hoy en estos momentos nos damos cuenta que ya no son factibles en nuestra vida entonces hay que aceptarlo con todo dolor y con todo agradecimiento hay que aceptarlo y dejarlos ir porque viene algo mejor para nosotros o sea algo se va a concretar algo nuevo vamos a tener en nuestra vida y por lo tanto para tener ese algo nuevo pues tenemos que eliminar eso eso que que nos está ocupando un hueco que ya no que ya no tiene que estar entonces para eso nos sirve este mes Virgo para poder analizar todo eso hay otra tensión también muy fuerte es la cuadratura que le hace Venus en Libra a Plutón retrogrado en Capricornio y es una tensión como de poder de celos como esa ese manejo ese sometimiento que quiera ser una persona a otra esa situación de celos de manipulación de tú haces lo que yo digo y para que yo te crea tienes que hacer esto y esto y esto y para que yo esté contigo entonces tú tienes que hacer esto y esto y esto y pues eso no va ya no va porque ya se acabaron las relaciones ya hoy en día ya queremos relaciones en las cuales estemos a la par uno a uno al lado del otro como pareja no uno arriba y el otro abajo como que el otro tenga más poder que nosotros entonces no esas relaciones ya no van poco a poco se van a ir cayendo si no las sueltas ahorita van estas situaciones estas tensiones que se han estado dando y que se seguirán dando en el transcurso del año sobre todo la tensión de Saturno en Acuario con Urano en Tauro que es la resistencia al cambio que estoy teniendo como persona y que también como sociedad la estamos teniendo de resistirnos al cambio estas situaciones nos van a ir moviendo y nos van a ir jalando entonces entre más yo me resista a ese cambio de soltar esas personas de soltar esa situación de soltar esa cosa o algo que me está deteniendo y esto es lo que nosotros tenemos que entender que pues ya ya fueron dejar esas acciones concretas precisas y con poder que tenemos que nosotros tenemos para resolver y avanzar con ciertas resoluciones o sea ocupar Plutón para avanzar ocupar Plutón en este gran trino de tierra ocuparlo para avanzar para ayudarme de otros a construir no a destruir si ocupamos la tensión entonces sería destruirnos a seguirnos destruyendo aceptando esa forma de trato de otra persona o nosotros haciendo ese trato realizando esa coacción a otra persona entonces por eso les pongo las dos partes que vas a decidir tú vas a trabajar brazo a brazo hombro a hombro con la otra persona para construir algo bueno algo bonito algo que nos dé frutos a los dos o vas a coaccionar a la otra persona para conseguir lo que tú deseas y pues que tú sigas en una relación vertical y que tú estés arriba o abajo de esa persona entonces no estar por arriba ni estar por abajo estar a la par eso es lo que lo que trata de lo que trata porque recuerden que en esta vida lo que más vale es el amor el amor verdadero y si lo encontramos y somos felices con esa persona y encontramos el poder construir muy padre con esa persona pues ¿qué más podemos pedirle la vida? ¿sí? entonces el amor lo es todo y el amor nos va a sacar adelante de todo esto obvio no poner este no basar el amor en la otra persona es el amor a nosotros mismos y compartir ese amor con la otra persona y construir entre los dos o entre un equipo o entre toda una sociedad ir construyendo cosas bonitas para la sociedad entonces empezar por uno mismo escogiendo una buena semilla plantando una buena semilla tratando de ser dentro de nuestro corazón dentro de nuestro interior una buena semilla para entonces nosotros poder conseguir algo fructífero algo bueno y poder ofrecerle algo de eso a la sociedad entonces brillar nosotros mismos ser la mejor semilla posible para este mundo y compartir nuestro amor eso de eso trata todo esta esta energía y bueno vamos a entonces con el análisis ahora vamos a dar la energía para cada uno de los dos signos del zodíaco recuerden que es una energía a nivel general es la energía disponible y cada quien ocupa la energía de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su nivel evolutivo que tenga por eso es importante saber qué planetas tienes en tu carta natal porque esos también van a tomar un juego van a ser un juego importante con cada uno de estos planetas y de estas energías pero a grosso modo a nivel general pues la lunación les voy a decir para cada signo solar y ascendente en qué área de tu vida te está afectando y de qué puedes disponer para poder ayudarte y salir adelante y eso te va a dar una pauta para que tú puedas escoger y puedas saber en qué área de tu vida pues te va a ocupar esta energía para áreas de sol ascendente la lunación te va a quedar en tu casa seis quiere decir que va a haber una nueva forma de ver tu cuerpo una nueva forma de trabajar tu cuerpo unos nuevos hábitos alimenticios también tiene que ver con una nueva forma o una nueva rutina del día a día aquí hay que tener cuidado con cosas en tu ser interno porque tienes porque tienes Neptuno en Pisces en tu casa 12 entonces ahí se está terminando un ciclo muy emotivo un ciclo emocional se está terminando y pues hay que nada más ser objetivos y aceptar lo que ya se está terminando es un cierre de ciclos muy importante para ti también hay que ver este te vas a ayudar también de la energía de Urano Urano en tu casa dos en la casa del dinero y del valor que te das como persona y entonces también son como es una nueva forma de valorarte es una nueva forma de valorar tu cuerpo Urano te va a dar como una apertura de decir ah o sea yo puedo cuidar mi cuerpo de esta otra forma que no me había dado cuenta y a lo mejor antes lo cuidabas nada más solo con dietas y ahora te das cuenta que puedes cuidar tu cuerpo a través de otro tipo de rutinas como yoga como pilates pesas natación no sé hay algo alguna rutina que tú vas a cambiar y que tú vas a ver de qué forma la vas a cambiar también hay que tener cuidado con ciertas palabras que tú le digas a otra persona o que también hay que entender que muchas veces la otra persona está diciendo las cosas de acuerdo a lo que le pasa a ella y entonces si nosotros tomamos las cosas muy personales pues todo nos va a afectar y todo nos vamos a sentir entonces aquí es como con Quirón en tu casa 1 en Aries es como tú sentirte ofendido de algo que te dice otra persona de lo que te dice tu pareja de lo que te dice algún socio o lo que te dice algún cliente importante o alguien muy importante con quien tú trabajes hombro a hombro y pues nada más ahí entender que te está diciendo las cosas desde su perspectiva o a lo mejor tú también cuidar tus palabras y no ofender o no pues no lastimar con lo que dices a esa persona entonces todo depende del punto de vista con lo que le estás viendo y también pues hay una persona muy importante en tu trabajo que te puede ayudar a dar ese cambio también incluso personas de tu ambiente circundante o personas con las cuales estás haciendo un equipo o con las cuales tienes un proyecto en equipo y pues ahí hay como acuerdos que estás haciendo que estás realizando con ellos para tú poder tener ese ese proyecto o ese aprendizaje con Nodo Norte en Casa 3 en Géminis ese aprendizaje por el cual estás estás siguiendo o ese trato o esos negocios que estás teniendo con esas personas con ese equipo porque ya pues pactaron ¿no? hacer ese trabajo hacer esa cuestión y pues ir hacia adelante ¿sí? ahí hay que escoger esa semilla con quién la vas a poner y con quién te asocies y con quién no para Tauro de Sol Ascendente la iluminación te va a quedar en tu casa 5 entonces aquí nos está hablando de una nueva forma de realizar un proyecto con Urano en tu casa 1 es la forma de cambio que le va a dar a ese proyecto un nuevo enfoque un nuevo proyecto en el cual tú lo vas a ver de una forma diferente o lo vas a lanzar de una forma diferente tal vez en cuestiones de hijos que también o tus hijos pasen una nueva etapa y te liberas de cierta manera de ellos o también esa cuestión de darles como un nuevo enfoque a la forma en la que te relacionas con tus hijos poner una semillita ahí también incluso puede ser que de pronto descubras que vas a tener un hijo o puede ser también en cuestión de un nuevo amor que de pronto te encuentres con un nuevo amor con un nuevo proyecto o una nueva forma de ver a tus hijos para Géminis de Sol Ascendente la luna nueva te cae en la casa 4 en la casa del hogar entonces una nueva forma de ver tu estabilidad emocional con Urano en la casa 12 es como muchos cambios en tu interior tú estás buscando ese gran cambio en tu ser interno estás buscando conectarte con algo que realmente te te dé ese cambio que tú deseas y esto tiene mucho que ver también con aparte de tu estabilidad emocional como de cerrar ese ciclo también con personas del pasado con personas de tu familia porque ahora quieres ver a tu familia de una nueva forma es poner esa semilla por un nuevo hogar por una nueva casa por una nueva forma de ver también tu emocionalidad y también por esa cuestión incluso también de que cambies la forma incluso ya muy material de cambiar hasta el color a tu casa o armonizar tu casa para cáncer de suelo ascendente la iluminación te va a quedar en tu casa 3 entonces tú y con urano en casa 11 es como ver como tú hablar o empezar a hablar de una forma diferente dentro de tu grupo dentro de tu equipo dentro de tu dentro de una nueva sociedad dentro de un nuevo equipo dentro de un nuevo grupo dentro de unas nuevas amistades es hablar diferente pones una semilla con un proyecto que incluso o algo que estás pactando algún negocio que estás pactando con un grupo diferente o también poner esa semilla en cuestiones de también como de que quieres estudiar algo nuevo algo que tal vez es muy corto pero que es diferente que es con personas diferentes algo que no habías estudiado antes para Leo de suelo ascendente la iluminación te va a quedar en tu casa 2 entonces es una nueva forma de ver tu valor como persona aquí hay que tener cuidado con un ciclo que ya se está terminando que está finiquitando pero que tú no lo ves real porque pusiste como que si hubieses puesto toda la canasta de huevos en una sola persona y realmente no es así porque esa persona pues ya viste que no está comprometida contigo es como cerrar un ciclo ahí a nivel emocional con esa persona porque ya entonces ya te diste cuenta que tú tienes que poner la canasta de todos los huevos hacia ti misma o ti mismo porque tú te das cuenta que ya tienes otro valor te estás dando otro valor como persona estás viendo otra nueva forma de ganar dinero también Urano en tu casa 10 te va a ayudar también a dar ese cambio en cuestión del estatus civil por el ciclo que te estoy diciendo que estás cerrando siempre Neptuno en casa 8 opuesto a esta lunación pues es ese cierre de ciclos con otra persona y cambias de estatus civil por eso Urano lo tienes en la casa 10 te va a ayudar a dar ese cambio y decir ya no me importa el que dirán yo ya no no esta persona no me da la estabilidad que yo que yo pensaba y pues para empezar voy a trabajar en mí misma en mí mismo con una nueva estabilidad con un nuevo valor como persona me estoy dando el valor que tengo como persona y aparte o también ganar el dinero de otra forma como dedicarte a otra cosa iniciar una profesión iniciar tu profesión en otro lugar en otro proyecto tener otra meta y otra forma de resolver esos recursos o de gastar esos recursos ese dinero que tienes para Virgo de solo ascendente la alumnación te va a quedar en ti en tu casa 1 y es tú verte y trata por valor tú te analizas y te analizas un socio definitivamente con una pareja es como que es un bien y la estructura que te mereces que te analizas o como también una norma de otra persona también habla de las finanzas que irón en casa 8 habla de las finanzas en conjunto entonces que no te duela esa cuestión o que no te duela lo que diga la otra persona no tiene por qué ser cierto o sea cada uno habla desde su perspectiva para Libra de solo ascendente la alumnación te cae en tu casa 12 entonces aquí estás poniendo la semilla en algo muy interno estás trabajando tras bambalinas en algo muy interno que vas a sacar a la luz muy pronto estás trabajando en tu interior de una nueva forma no de algo cotidiano que estabas haciendo sino que ahora lo vas a hacer desde una nueva perspectiva tienes 6 meses para trabajar en ello y sacar a la luz ese nuevo proyecto aquí Neptuno en Pisces en tu casa 6 en tu casa de la salud te va a hacer ver cosas reales con respecto a alguna enfermedad cosas reales con respecto al trabajo esa alumnación te va a ayudar a discernir qué sirve y qué no sirve de esas cuestiones del trabajo de esas cuestiones de salud o de esos hábitos alimenticios para Scorpio de Sol Ascendente la alumnación te cae en tu casa 11 que es de las amistades de los grupos de trabajo en equipo entonces es como poner esa semilla en algo nuevo en un nuevo proyecto que tienes codo a codo con esas personas con ese equipo de trabajo es como poner también una semilla con nuevas amistades y también esa cuestión de pues como de como de y también esa cuestión de darte cuenta con Neptuno en casa 5 Neptuno retrogrado en Pisces en casa 5 darte cuenta que personas en cuestiones del amor te funcionan y cuáles no ya se te cayó la careta y ya y ya te diste cuenta ya se te cayó la ya se te cayó la venda y ya te diste cuenta que personas te funcionan como como amor quién es quién es tu verdadero amor o o quién no o quién no y en cuestión de proyectos también ya te diste cuenta qué proyectos son factibles para realizar con ese equipo y qué proyectos no son factibles entonces aquí es importante tener este Mercurio te va a ayudar Mercurio en tu casa en tu casa 12 vas a ver mucho en tu interior todo este mes y el que viene vas a trabajar mucho tu ser interno para poder discernir poder entender con quién te relacionas quién vale la pena y quién no en cuestión de ese amor que te digo y en cuestión también de esos proyectos que quieres hacer con tu equipo para Sagitario de Sol Ascendente la alumnación te va a quedar en tu casa 10 entonces aquí es como una como una nueva profesión como un nuevo jefe como una nueva meta aquí cambian tus metas es como poner esa semilla en una meta en específico que quieres y en la cual quieres ser exitoso hay que tener cuidado con cuestiones que estás viendo que estás observando de tu casa 4 y también es cómo hablas con tu equipo qué platicas con tu equipo qué proyectos escoges porque a lo mejor ese proyecto o te diste cuenta que ciertos proyectos no van y te duelen te duele deshacerte de ellos pero también Mercurio cuando retrograde en este mes finales de mes y el mes que viene ese Mercurio en Libra en tu casa 11 te va a ayudar a discernir exactamente qué proyectos se pueden hacer y cuáles no y que eso no te duela o sea que tú te des cuenta que pues es mejor realizar un buen proyecto y no varios que no te den ningún ningún sustento que no te den ninguna materialización que no que te den poco poca sustentabilidad entonces hay que ver ahí qué proyectos es el que te conviene y cuál no para Capricornio de suelo ascendente la alumnación te va a quedar en tu casa 9 entonces son nuevas metas a largo plazo nuevos nuevas filosofías de vida cambia tu filosofía de vida cambia tus metas también tiene que ver con esas cuestiones legales como un nuevo papel como que metes un nuevo papel en cuestiones legales o un nuevo vas a tal vez que quieras hacer un nuevo trámite de visas de no sé para salir del país incluso también puede ser como un nuevo juicio en cuestiones legales también de justicia entonces plantas una semilla para ahí para que tú puedas cosechar en seis meses esa meta que te estás poniendo ese trámite que tienes que hacer nuevo para que te dé frutos próximamente tú vas a ver en transcurso de seis meses cómo va evolucionando esta cuestión aquí hay que tener cuidado con ese mercurio en libra quirón en casa cuatro en el hogar que dices qué cuestiones hay como una serie de conversaciones entre cuestiones de trabajo y cuestiones del hogar y ahí hay que como que tener mucho abrir ese canal de comunicación que te va a ayudar cuando mercurio retrograde a final de mes y todo el mes de prácticamente hasta el 17 de octubre entonces ahí esa cuestión que te va a ayudar pues a entender a discernir qué cuestiones puedes llevar al trabajo y qué cuestiones puedes llevar a tu hogar y cómo te comunicas con personas de tu hogar y qué cuestiones puedes decir o qué cuestiones puedes callar y qué cuestiones debes callar también para acuario de sol ascendente la lunación te va a quedar en tu casa ocho entonces aquí es una nueva forma de finanzas con tu pareja una nueva forma de hacer sociedad con tu pareja una nueva forma de entrega con tu pareja o sea estás iniciando algo nuevo estás iniciando esa entrega de una forma diferente y también hay que ver ahí como que con de tú no en casa dos en cuestiones del valor como persona en cuestión del valor del dinero también ahí hay que como observar qué cuestiones de esa forma de esa nueva forma de ganar dinero son válidas o pueden hacerlas entre tu pareja y tú entre tu socio y tú y qué cuestiones no son válidas o no te van a traer frutos entonces aquí hay que tener mucho cuidado para escoger esa semilla de en qué van a invertir tu pareja y tú es una nueva forma de inversión en la relación en las finanzas en ustedes mismos mercurio en tu casa nueve te va a ayudar a replantearte nuevas metas nuevas filosofías de vida nuevos proyectos sí y hay que tener cuidado también cómo te comunicas con los demás con tu ambiente circundante no nada más con tu pareja con tu ambiente circundante con Quirón en casa tres que la casa tres tiene que ver con el área de los parientes cercanos de las personas cercanas con las que te comunicas de cómo te comunicas de cómo filtras la comunicación entonces aquí hay que tener cuidado hay que sanar esa forma de comunicarte o esa forma de que tú entiendes las cosas que te dicen los demás para Pisces de Sol Ascendente la alunación te va a quedar en la casa siete es como conseguir una nueva pareja o una nueva forma de ver a tu pareja hay que tener cuidado ahí porque tú tú tienes a Neptuno encima entonces es como no ver no ver cómo son los demás y tal vez ahora te quitas la venda y ves a tu pareja de esa forma que no la quisiste ver y ahora ya la ves de una forma diferente hay que tener cuidado ahí también en cuestión de cómo te comunicas con ese socio que tienes que le dices o que también entiendes por lo que esa persona te dice que no todo lo que te diga tiene que ofenderte tiene que lastimarte y pues también como encontrar apoyo con esa nueva persona porque buscas como construir algo con Plutón en casa 10 perdón con Plutón en casa 11 y Urano en casa 3 es como construir como construir algo como construir esa forma de comunicarte esa persona que a lo mejor te enseña cómo comunicarte y con la cual puedes construir o puedes tener una buena estructura para sentirte estable para sentir que hay bases sólidas para poder construir con esa pareja o con esa nueva pareja que te llega y espero les haya gustado cuiden su mente honren su palabra disfruten su fin de semana sean felices vibren positivo nos vemos el próximo fin muchas gracias hasta luego chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.